¿Qué es el Código de Código de Código de Código de Código? ¿Qué es el Código de Código de Código de Código de Código? El Código de 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 Código? te hace volver a tu niña y te hace acordar los aromas y los sabores atentan contra la memoria de una forma espectacular pensemos que la comida es algo universal que comamos lo que comamos, hay que disfrutarlo y no sé si es tan importante saber de dónde proviene sí es importante disfrutarlo en familia disfrutar mientras uno cocina disfrutar estos pasares yo no creo que la comida tenga dueño ni país tal vez las fronteras sean mucho más permeables de lo que nosotros queremos y tal vez esa diversidad en el mundo no sea tan amplia es una forma de resistencia a todo lo industrializado se vuelve algo propio porque vos lo incorporas y porque se reconoce comunitariamente también yo creo que la receta que vos tenés como casero, como tuya que te identifica, te identifica porque vos haces siempre con estos ingredientes y siempre le ponés el mismo amor pensar profundamente si realmente hay una identidad de Córdoba para mí hay un montón porque convergen tantas personas, tantas culturas tantas costumbres en esta provincia que para mí Córdoba no tiene una identidad tiene un mundo de identidades Cutuco abre la posibilidad de darse cuenta de que justamente lo que necesito, no lo que deseo lo que necesito está más cerca de lo que pensaba bueno... bueno... Gracias.